Hola, yo soy MemovieGames y bienvenidos a la película completa de Ratatouille, en español, en el juego de Rush, basado en la película de Pixar Ratatouille. Pusa el botón me gusta para más películas y disfruta de este vídeo. Bien, ya estamos listos. Sigue por ese camino hasta el parque. Los chicos te esperan. ¡Que te diviertas! Increíble. De verdad que este parque es el mejor lugar en el que he estado. Soy Rosa. ¡Eh! ¡Juguemos a Ratatouille! ¡Es mi favorito! Voy a ser una rata chica. Je m'appelle Céline. Y jugamos a que... Skinner acaba de llamar al inspector de sanidad. Para que vea las ratas de gustos y cierre el local. Y Skinner ha atrapado a Twitch. Va a enseñársela al inspector como prueba. Y el inspector pone a Twitch en un frasco. Debemos llevarle el frasco a Lingüini. Para que saque a Twitch. Sí. Entretendrá a Skinner y al inspector mientras sacamos las ratas del restaurante. ¡Deprisa! Hay que deshacerse de las palomas. Seguro que el agua las asusta. ¡Magnífico! ¡Vamos! ¿Qué es lo que pasa, coleguilla? ¿Necesitas ayuda? ¿Inspector de sanidad? Menos mal. Twitch está a salvo. Y tenemos tiempo para avisar a las ratas. ¡Has estado fantástica! ¡Has estado fantástico! ¡Has sido divertidísimo! Cuando te apetezca volver a jugar por los tejados de París, ven a verme. Me gustaría mucho probar la cocina francesa. En casa comemos tortilla francesa, pero no sé si eso cuenta. ¡Eh! Dicen que te gusta Ratatouille. A mí también. Me llamo Pedro. Vale. Yo seré Emil, el hermano de Remy. Y tú puedes ser una rata. Imagina que se desata una enorme tormenta. El cielo de París se encapota. ¡Están cayendo chuzos de punta! El agua de lluvia se cuela por las alcantarillas. Las tuberías se llenan rápidamente. Pronto, las cloacas se habrán inundado. Pero, Chango, nuestro padre tenía preparada una barca llena de víveres para la colonia. Justo para esta emergencia. Tenemos que salir de aquí. Esto va a inundarse de un momento. ¡A otro! ¡Aguanta, hijo! Primero hay que conseguir poner el bote a salvo en la colonia. Necesito que utilices esas manuelas. Y que luego abras las compuertas a nuestro paso, quedaremos atrapados. ¡Es un bote! No es un submarino. ¡Vamos! ¡Buen trabajo! No lo habría hecho sin ti. ¡Buen trabajo! Papá ha dicho, ¡buen trabajo! Este podría ser el día más feliz de mi vida. Lo hicimos bien. Oye, cuando te apetezca volver a jugar en las alcantarillas, ven a verme. ¡Hasta luego! ¿Sabes? Si fuera una rata de verdad, este sería un buen sitio para estar. Hay muchas cosas a las que subirse. ¡Eh! He oído hablar de ti. Soy Jack. Estaba a punto de jugar a Ratatouille. ¿Eh? ¿Y si jugamos a estar en la cocina de gustos? Y Linguini ha sacado a las ratas antes de que llegue el inspector. Pero ahora Skinner está más furioso que nunca. Y sabe que el famoso crítico culinario Antón Ego irá esta noche a gustos. Porque le encanta el Ratatouille de Remy. Y Skinner quiere arruinar el Ratatouille. Porque así Ego cambiará de opinión. Escribirá una crítica demoledora y tendrán que cerrar para siempre. Skinner viene hacia la cocina. Va a estropear la comida de Remy. ¡Tenemos detenerlo! ¡A la cocina! ¡Envenen! ¡A la cocina! ¡De eso te estoy hablando! ¡Equipo 1! ¡Atad a ese chef y metedlo en la nevera! ¡Equipo 2! ¡Limpiad este desastre! Eres una rata a la que no le afecta la presión. Y siempre te daré la... ¡Te daré la bienvenida a mi cocina! Mi profe de educación física dice que todos podemos trepar por la cuerda. Le dije que poder no es lo mismo que deber. Me castigo con 20 abdominales. ¡Genial! Has conocido a los tres mayores fans de Ratatouille. Pero no han terminado aún. Todavía tienen un montón de buenas ideas y cosas que compartir contigo. ¡Soy Rosa! ¡Eh! ¡Juguemos a Ratatouille! ¡Es mi favorito! Voy a ser una rata chica. Je m'appelle Céline. Y... jugamos a que... Skinner acaba de llamar al inspector de sanidad. ¡Para que vea las ratas de gustos y cierre el local! Y Skinner ha atrapado a Twitch. Va a enseñárselo al inspector como prueba. Y el inspector pone a Twitch en un frasco. Debemos llevarle el frasco a Lingüini para que saque a Twitch. Entretendrá a Skinner y al inspector mientras sacamos las ratas del restaurante. ¡Deprisa! Hay que deshacerse de las palomas. Seguro que el agua las asusta. ¡Magnífico! ¡Vamos! Vale, sí. Yo me llevo cosas. Pero es que soy una rata. Eso hacemos, ¿no? Es uno de esas... Ya sabes, cosas. ¿Por qué no miras si hay algo por ahí que puedas lanzar? Esto sí que promete. Necesitamos unas manos humanas para abrir ese bote. Necesitamos a Lingüini. ¡Ya! ¿Qué es eso? Bueno, ¿alguna idea? ¡Mírate! ¡Esto se ha hecho un héroe! ¡Yango querrá agradecértelo personalmente! ¡Ah! ¡Rata! ¡Que alguien llame a un exterminador! ¡A deslizarse! ¡A deslizarse, se ha dicho! ¡Tu padre desnibilo! ¡Respiraciones cortas, Twitchy! ¡Cortas! ¡Esto está un poco apretado! ¡Tú ya me entiendes! ¡Cuéntale, Lingüini, por favor! ¡Cuanto más rápido, mejor! ¡Tú! Lo he hecho o hecho está! ¡Aguanta, Twitchy! ¡Vamos a buscar ayuda! ¡Vamos a probar el lanzamiento con Balancín! ¿Por qué no intentas lanzar eso? ¡Cuántas ventanas y qué poco tiempo! ¡Se nos va el tiempo! ¡A trabajar! ¿Qué? ¿Ratas? ¡Sigue así! ¡Oh! ¡Ratas! ¡Atrás, cripturas inmundas! ¡Escoria ciudadana! ¡Atrás, he dicho! Puede que Lingüini no sea el humano más listo del mundo, pero sabrá cómo salvar a Twitch. ¡Anga! ¡Tú puedes deslizar! ¿Qué es lo que pasa, coleguilla? ¿Necesitas ayuda? ¿Inspector de Sanidad? ¡Menos mal! Twitch está a salvo. Y tenemos tiempo para avisar a las ratas. ¡Has estado fantástico! ¡Ha sido divertidísimo! ¡Cuando te apetezca volver a jugar por los tejados de París, ven a verme! ¡Me gustaría mucho probar la cocina francesa! ¡En casa comemos tortilla francesa, pero no sé si eso cuenta! ¡Eh! ¡Dicen que te gusta Ratatouille! ¡A mí también! ¡Me llamo Pedro! ¡Vale! ¡Yo seré Emil! ¡El hermano de Remy! ¡Y tú puedes ser una rata! ¡Imagina que se desata una enorme tormenta! ¡El cielo de París se encapota! ¡Están cayendo chuzos de punta! ¡El agua de lluvia se cuela por las alcantarillas! ¡Las tuberías se llenan rápidamente! ¡Pronto las cloacas se habrán inundado! ¡Pero en Chango! ¡Nuestro padre tenía preparada una barca llena de víveres para la colonia! ¡Justo para esta emergencia! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Esto va a inundarse de un momento a otro! ¡Aguanta, hijo! ¡Primero hay que conseguir poner el bote a salvo en la colonia! Necesito que utilices esas manuelas y que luego abras las compuertas a nuestro paso quedaremos atrapados. ¡Es un bote! ¡No es un submarino! ¡Vamos! ¡La basura era lo bastante buena para mi padre! ¡Y para su padre! Bueno, y a mí también me gusta. ¿Podríamos empezar a coger un poco de ritmo? ¡No! 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 Hay que despejar el camino para que pase la barca! ¡Envolvamos esto y regresemos a la barca! ¡Te he hecho una mano! Sí, parece que nos vamos a dar un bañito. ¡Esto va bien! ¡Muy bien! ¡Salta hasta la cuerda! Si te ayuda, piensa que hay comida al otro lado. ¡Propongo que nos vayamos antes de que esto se llene! ¡No! En realidad soy un gran nadador. ¡Y flotador! ¡No! ¡No hay tiempo que perder! ¡Sigue cayendo agua! ¡Rata, a sus órdenes! ¡Rápido! ¡No hay tiempo que perder! ¡Ah! ¡No hay tiempo que perder! ¡Suscríbete! ¡Me comería algo! ¡Si no despejamos el camino, no volveremos a ver comida! ¡Muy bien, Monami! ¿Soy yo o hay mucha humedad aquí? ¡Echa un vistazo por ahí! ¡A ver si encuentras algo a lo que tirarle cosas! ¡Voy a aguantar la... ¡Eh, yo puedo hacer eso! ¡Tú sigue! ¡Genial! ¡Nos vamos a mojar! ¡Venga, venga, muévelo! ¡A ver qué pasa cuando aprietas ese botón! Parece útil para algo, pero no sé para qué ¡De verdad que no nos queda tiempo! ¡Una pelota! ¡A ver cuánto aguanto haciendo equilibrio sobre ella! ¿Pedimos ayuda a Remi? ¡Eso parece útil! ¡Posiblemente! ¡Vamos! ¡Voy a aguantar la respiración para ir practicando! ¡No sé! ¿Qué hacemos con eso? ¡Mira! ¡Eh! ¡Eh! ¡Puede que si aprietas ese botón aparezca comida! Igual esa cosa hace algo chulísimo ¿No crees? ¡Venga, colega! Intenta saltar sobre la puerta Creo que te gustará A ver qué pasa cuando aprietas ese botón ¡De verdad que no nos queda tiempo! ¿Cómo te ayudo? ¡Sí! Parece que nos vamos a dar un bañito ¡Esto pinta bien, coleguita! ¡Cuidado con la corriente! ¡Cuidado con la corriente! ¡El trabajo en equipo! ¡Es importante! ¡Vamos! 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 ¡Vaya! ¡Menuda corriente! ¡La comida está aquí! ¡Estamos salvados! ¡Esto no es tan tranquilo como yo creía! ¡El otro lado! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! No lo habría hecho sin ti. ¡Buen trabajo! Papá ha dicho ¡Buen trabajo! ¡Este podría ser el día más feliz de mi vida! ¡Lo hicimos bien! Oye, cuando te apetezco volver a jugar en las alcantarillas, ¡ven a verme! ¡Hasta luego! ¿Sabes? Si fuera una rata de verdad, este sería un buen sitio para estar. Hay muchas cosas a las que subirse. ¡Eh! ¡He oído hablar de ti! Soy Jack. Estaba a punto de jugar a Ratatouille. ¿Eh? ¿Y si jugamos a estar en la cocina de gustos? ¡Y Linguini ha sacado a las ratas antes de que llegue el inspector! ¡Pero ahora Skinner está más furioso que nunca! ¡Y sabe que el famoso crítico culinario Antón Ego irá esta noche a gustos! ¡Porque le encanta el ratatouille de Remy! ¡Y Skinner quiere arruinar el ratatouille! ¡Porque así Ego cambiará de opinión! Escribirá una crítica demoledora y tendrán que cerrar para siempre. ¡Skinner! ¡Viene hacia la cocina! ¡Va a estropear la comida de Remy! ¡Tenemos detenerlo! ¡A la cocina! ¡No, no, 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 no! ¡Skinner está destruyendo el restaurante! ¡Somos una rata mecánica bien afinada! ¡Salta! ¡Un trabajo genial! ¡No, no! ¡A la cocina! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Alto! ¡Estrena las placas de la salida! Desagradable. Les va a encantar esta comida. Juega de miga, esta gente. ¿Me oís? ¿Quién que pueda ayudarte? No vais a poner ni una de vuestras sucias garritas en mi cocina. A Skinner no deberían dejarle entrar en ninguna cocina. Y menos en la vida. ¡Vámonos! ¡Matas en la cocina! ¡Ves que el mundo se ha vuelto loco! ¡Lanza esa cosa hacia allí! ¡Qué gran equipo formamos! ¡Pues ve de las maracas de las que salís! ¡Esto es un restaurante, no una tienda de mascotas! Si hubiese algo que pudieras lanzar... ¡Eres un maestro, amigo mío! ¡Matas en la cocina! ¡Ves que el mundo se ha vuelto loco! ¡No! Vale, supongo que le vas a ofrecer. ¡Tenemos que detener esta locura! ¡Volver a las cloacas de las que salís! ¡Land, venga! ¡No te me rindas! ¡Mueste a las alimañas! ¡Matas en la cocina! ¡Es que el mundo se ha vuelto loco! ¡Mira alrededor! Quizá haya algo que puedas lanzar. ¡Necesito una sopa para el señor Ego! ¡Pues ve de las cojas! ¡No una tienda de mascotas! ¡Volver a las cloacas de las que salís! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Casi hemos llegado! ¡Matas en la cocina! ¡Ves que el mundo se ha vuelto loco! ¡Volver a las cloacas de las que salís! ¡Eso es! ¡Deslízate hacia el recurso! ¡Ah, sí, señor! ¡Déjame pasarse! ¡Pero no querrás! ¡No vais a poner ni una de vuestras sucias garritas en mi cocina! ¡No hay nada como una buena escalada! ¡Eso es! ¡Deslízate un poco más! ¡No está nada mal! ¡Oh, qué matas en la cocina! ¡Es que el mundo se ha vuelto loco! ¡Sigue hasta tu restaurante! ¡No una tienda de mascotas! ¡Las ratas hemos nacido para trepar! ¡Volvete a las cloacas de las quesadís! ¡Esto es un restaurante! ¡No una tienda de mascotas! ¡Volvete a las cloacas de las quesadís! ¡Es que el mundo se ha vuelto loco! ¡Es que el mundo se ha vuelto loco! ¿Y en qué puedo ayudarte? ¡Tenemos que detonar a Skinner enseguida! ¡Volvete a las cloacas de las quesadís! ¡Volvete a las alimañas! ¡Volvete a las alimañas! ¡No una tienda de mascotas! ¡A este ritmo no nos quedará nada con lo que cocinar! ¡Volvete a las alimañas! ¡Es que el mundo se ha vuelto loco! ¡Has estado increíble! ¡Esto es un restaurante, no una tienda de mascotas! ¡Mueste a las alimañas! ¡Matas en la cocina! ¡Esa cocina sobra un cocinero! ¡Es que el mundo se ha vuelto loco! ¡El señor ego quiere el ratatouille! ¡Eres un maestro, amigo mío! ¿Qué puedo hacer con ti? ¡Un trabajo genial! ¿Trabajas muy bien bajo presión, lo sabías? ¡Matas en la cocina! ¡Te estás haciendo genial! ¡Casi hemos llegado! ¡Oh, el señor ego se está impacientando! ¡Esto es un escándalo! ¡Si el señor ego no recibe su comida, seguro que se va a... ¡Oh! ¡Así se cocina! ¡Volved a las cloacas de las quesadís! ¡Esto es un restaurante, no una tienda de mascotas! Quizá el año que viene haga un tour gastronómico para conseguir nuevas sillas ¡Mueste a las alimañas! ¡Esto es una locura! ¡Vamos a ponerle fin! ¡No se lo comas! ¡Está envenenado, se lo aseguro! ¡Esto ha sido increíble! ¡Esto es un restaurante, no una tienda de mascotas! ¡No toques eso, señor ego! ¡Si hubiese algo, me encanta verte trabajar! ¡Mueste a las alimañas de las quesadís! ¡Se nos acaba el tiempo para detener a Skinner! ¡Espere! ¡No se lo comas! ¡Mira alrededor! ¡Quizá haya algo que puedas lanzar! ¡Envenenado! ¡De eso te estoy hablando! ¡Equipo 1! ¡Atad a ese chef y metedlo en la nevera! ¡Equipo 2! ¡Limpiad este desastre! Eres una rata a la que no le afecta la presión Y siempre te daré la bienvenida a mi cocina Mi profe de educación física dice que todos podemos trepar por la cuerda Le dije que poder no es lo mismo que deber ¡Me castigo con 20 abdominales! ¡Genial! ¡Has conocido a los tres mayores fans de Ratatouille! ¡Pero no han terminado aún! ¡Todavía tienen un montón de buenas ideas y cosas que compartir contigo! ¡Hola! ¡Mira quién ha venido! ¡Has vuelto! ¡Estaba a punto de jugar a Ratatouille! ¡Eh! ¿Y si jugamos a estar en la cocina de gustos? Y Linguini ha sacado a las ratas antes de que llegue el inspector Pero ahora Skinner está más furioso que nunca Y sabe que el famoso crítico culinario Antón Ego irá esta noche a gustos Porque le encanta el Ratatouille de Remy Y Skinner quiere arruinar el Ratatouille Porque así Ego cambiará de opinión Escribirá una crítica demoledora Y tendrán que cerrar para siempre ¡Skinner! ¡Viene hacia la cocina! ¡Va a estropear la comida de Remy! ¡Debemos detenerlo! ¡A la cocina! ¡Si no nos damos prisa no quedará restaurante que salvar! ¡La verdad es que se nos da muy bien esto! ¡A la cocina! ¡A la cocina! Este era la placas de salida... ...desagratable... ¡Quiero dar mi reflejo en ese glaseado! ¿Capisci? ¡Fuera de miga, restaurante! ¿Me oís? Un profesional es lo que necesita si aquí es tuyo. Una de vuestras sucias garritas en mi cocina. ¡No! ¡Muérdense a las albañas! ¡Tenemos que detener esta locura! ¡Esto es un restaurante, no una tienda de mascotas! ¡Lanza esa cosa hacia allí! ¿Qué es lo peor que puede ocurrir? ¡Estoy asombrado! ¡Matas en la cocina! ¡Es que el mundo se ha vuelto loco! ¡Volver a las huracas de las que salís! ¡Mira alrededor! Quizá haya algo que puedas lanzar. ¡Eres un maestro, amigo mío! ¡Esto es un restaurante, no una tienda de mascotas! A Skinner no deberían dejar de entrar en ninguna cocina. ¡Y menos en la mía! ¡Vámonos! ¡Matas en la cocina! ¡Es que el mundo se ha vuelto! ¡Planta esa cosa! ¡Necesito una sopa para el señor Ego! ¡Es así de bien que puedo ayudarte! ¡Volver a las huracas de las que salís! ¡He encontrado el camino! ¡Tenemos que ir en esa dirección! ¡Esto es un restaurante, no una tienda de mascotas! ¡Siga moviendo las patas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Volver a las huracas de las que salís! ¡Skinner se ha vuelto loco! ¿Cómo se la sentía de uno con un humano loco? ¡Es que el mundo se ha vuelto loco! ¡Volver a las huracas de las que salís! ¡Esto es un restaurante, no una tienda de mascotas! ¿Qué puedo hacer por ti? ¡Volver a las huracas de las que salís! ¡Mátase la cocina! ¡Deslízate! ¡Es que el mundo se ha vuelto loco! ¡Déjame pasar! ¡Eso es, deslízate hacia la curva! ¡Parece que lo hemos logrado! ¡No está mal! ¡Habéis destrozado el trabajo de toda mi vida! ¡Es hora de nadar! ¡Tenemos que cruzar a nada! ¿Qué es? ¡Esto es un restaurante! ¡No una tienda de mascotas! ¡Eso es! ¡Deslízate un poco más! ¡Volver a las huracas de las que salís! ¡Lo admito! ¡Estoy impresionado! ¡A este ritmo no nos quedará nada con lo que cocinar! ¡Trepa! ¡Como si tu vida dependiese de ello! ¡Porque podría ser el caso! ¡Mátase la cocina! ¡Ves que el mundo se ha vuelto! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Casi hemos llegado! ¡Volver a las huracas de las que salís! ¡No hay nada como una buena escalada! ¡Esto es un restaurante! ¡No una tienda de mascotas! ¡Volver a las huracas de las que salís! ¡Mátase la cocina! ¡Ves que el mundo se ha vuelto loco! ¡Volver a las huracas de las que salís! ¡Venga, no te me rindas! ¡Muerte a las alimañas! ¡En esa cocina sobra un cocinero! ¡Mátase la cocina! ¡Es que el mundo se ha vuelto loco! ¡Vamos, héroes! ¡Aquí en de la cotas! ¡Muerte a las alimañas! ¡Volver a las huracas de las que salís! ¡El señor Ego quiere el ratatouille! ¡Has estado increíble! ¡Qué puedo hacer! ¡Parece que lo hemos logrado! ¡Este mundo se ha vuelto loco! ¡Volver a las huracas de las que salís! ¡Comos una rata mecánica bien afinada! ¡El señor Ego se está impacientando! ¡Esto es un escándalo! ¡Me oís! ¡Un escándalo! ¡No es una de vuestras sucias gafritas en mi cocina! ¡Esto es un restaurante! ¡No una tienda de mascotas! ¡Matas en la cocina! ¡Ves que el mundo se ha vuelto loco! ¡Volver a las huracas de las que salís! ¡Matas en la cocina! ¡No bajes el ritmo! ¡Vamos a conseguirlo! ¡Vualá! ¡Quizá debería escribir un libro de la tienda de mascotas! ¡Un apetito! ¡Muestra las alimañas! ¡Esto ha ido demasiado lejos! ¡Tenemos que frenar a Skinner! ¡Mi hija se desplató a Ego! ¡Si eso no hace feliz a papá! ¡Nada, nada! ¡Vas en la cocina! ¡Ves que el mundo se ha vuelto loco! ¡Espera! ¡No se lo coma! ¡Planta esa cosa hacia allí! ¡Es lo peor que puede ocurrir! ¡Muerde! ¡No, no, no, no! ¡Skinner está destruyendo el restaurante! ¡Oh, no, no! ¡Skinner es un demente! ¡Esto tiene que acabar! ¡Me mandaré a la guillotina! ¡De eso te estoy hablando! ¡Equipo 1! ¡Matad a ese chef y metedlo en la nevera! ¡Equipo 2! ¡Limpiad este desastre! Eres una rata a la que no le afecta la presión. ¡Hemos vencido! ¡Puedo saborearlo! Y siempre te daré la bienvenida a mi cocina Lo que me gusta de Remy es que sabe lo que quiere ser Aunque no tenga claro cómo conseguirlo Yo a veces me siento igual ¡Ey! ¿Quieres volver a jugar a Ratatouille? A mí también Vale, yo seré Emil, el hermano de Remy Y tú puedes ser una rata Imagina que se desata una enorme tormenta El cielo de París se encapota Están cayendo chuzos de punta El agua de lluvia se cuela por las alcantarillas Las tuberías se llenan rápidamente Pronto, las cloacas se habrán inundado Pero, Chango, nuestro padre tenía preparada una barca llena de víveres para la colonia Justo para esta emergencia Tenemos que salir de aquí Esto va a inundarse de un momento a otro ¡Aguanta, hijo! Primero hay que conseguir poner el bote a salvo en la colonia Necesito que utilices esas manuelas Y que luego abras las compuertas a nuestro paso Quedaremos atrapados ¡Es un bote! ¡No es un submarino! ¡Vamos! ¡Me comería algo! ¡Te he hecho una mano! ¡Mira por ahí! ¡Puede que haya algo a lo que puedas lanzar eso! ¡Puede que haya algo a lo que puedas lanzar eso! ¡Venga! ¡Vamos por aquí! ¡Sí! ¡Parece que nos vamos a dar un bañito! ¡Saltaste la cuerda! Si te ayuda, piensa que hay comida al otro lado ¡Aguanta! Hay que despejar el camino para que pase la barca. Eso parece útil. Posiblemente. Vamos. ¿Qué sucederá si giras esa cosa? ¡Oye! ¡Muy bien, mon amig! ¡Venga, venga! ¡Muévelo! Echa un vistazo por ahí, a ver si encuentras algo a lo que tirar de cosas. Para esto hay que trabajar juntos. La verdad es que estaría bien salir de la alcantarilla antes de que se inunde. Solo es una idea. ¡Eso ha estado bastante bien! ¡Se me han acabado las ideas! ¡Ah, ejercicio, eh! ¡Lo mejor para mantenerse en forma! ¡Cuida de tu cuerpo! ¿Eh? ¿Puedo hacer eso yo? Así tú puedes hacer lo de... lo más difícil. ¡No hay tiempo que perder! ¡Mírate! Creo que hacen falta dos para abrir eso. No sé, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo te ayudo? ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Dejad! ¡Puido! ¡Puido! ¡Vamos! ¡Vamos! Genial, nos vamos a mojar No pare de llover, será mejor que nos vayamos ya Podríamos pedirle ayuda a Remi, ¿qué te parece? ¿Tienes algo de queso? ¿Cualquier tipo de queso? Me gustan todos El agua está subiendo, rápido ¡Mírate! ¡Eh, pues él es una rata guay! ¡Sí! Voy a tener que nadar, ¿verdad? ¡Mira por ahí! Puede que haya algo a lo que puedas lanzar eso ¡De verdad que no nos queda tiempo! ¡Una pelota! ¿Pero cuánto aguanto haciendo equilibrio sobre él? Propongo que nos vayamos antes de que esto se llene Sí, voy a tener... Así que todas esas cosas buenas que cuentan sobre ti son ciertas ¿Te echo una mano? Vale, se me dan muy bien las cosas pequeñas Piensa en mí como en un ayudante ¡Lo haces genial! Sí, parece que nos vamos a dar un bañito Eso es poco común ¡Cuidado con la corriente! ¡Mírate! ¡Mírate! ¿Soy yo? ¿O hay mucha humedad aquí? ¡No está mal! ¡No está mal! ¡Mírate! ¡Es aún más divertido de lo que parece! Oye, la comida está aquí Estamos salvados Han llevado la barca hasta el otro lado Buen trabajo Buen trabajo No lo habría hecho sin ti Buen trabajo Papá ha dicho buen trabajo Este podría ser el día más feliz de mi vida Y aunque no quieras comer Pásamelo aquí Lo hicimos bien Oye, cuando te apetezca volver a jugar en las alcantarillas Ven a verme Hasta luego ¿Sabes? Si fuera una rata de verdad Este sería un buen sitio para estar Hay muchas cosas a las que subirse Me alegro de verte Así que quieres repetir con Ratatouille Volveré a ser una ratilla Gemma Pell, Celine Y jugamos a que... Skinner acaba de llamar al inspector de sanidad Para que vea las ratas de gustos Y cierre el local Y Skinner ha atrapado a Twitch Va a enseñárselo al inspector como prueba Y el inspector pone a Twitch en un frasco Debemos llevarle el frasco a Lingui Para que saque a Twitch Entretendrá a Skinner y al inspector Mientras sacamos las ratas del restaurante ¡Deprisa! Hay que deshacerse de las palomas Seguro que el agua las asusta ¡Magnífico! ¡Vamos! Cuando esto acabe A lo mejor podemos ir a ver una película Al lado del restaurante de Gusto Hay un cine pequeñito muy bueno Necesitamos unas manos humanas Para abrir ese bote ¡Necesitamos a Lingui ¡Ya! Lo único que tenemos que hacer Es llevar a Twitch hasta Lingui Él se ocupará del resto ¿Por qué no intentas lanzar eso? Eso podría servir Necesitamos que nos ayude un humano Y solo hay uno que lo hará ¡Lingui! No soy ninguna experta Pero no creo que el carro cerrado le guste mucho a Twitch De verdad Eso ha sido increíble Belleza e inteligencia Suerte nada más Supongo Estoy orgullosa de ti ¡Terminador! ¡Tú puedes! ¡Deslízate! Agárrate a la puerta y déjate caer Tu padre es divino ¿Has estudiado con Balanchine? ¡Salta! ¡Buen trabajo! Puede que Lingui no sea el humano más listo del mundo Pero Emil se ocupa de la basura Remi siempre encuentra el mejor camino No quiero meterte a prisa Pero es tuya Aguanta Twitchy ¡Vamos a buscar ayuda! ¿Por qué no miras si hay algo por ahí que puedas lanzar? ¡En marcha! ¡Tenemos que llevar a esa rata Stalinguini! ¡Marchando una de rata sin aliento! ¡Necesito que te deslices ahora! París, la ciudad de la luz Y humanos con dinero y cosas que suplican ser mías No voy a mentirte Twitchy Te vendría bien tomar el aire ¡Vamos! Vamos a probar el lanzamiento con Balanchine Lo único que tenemos que hacer es llevar a Twitch a Stalinguini Él se ocupará del resto Vale, hoy todo es cosa tuya ¿Qué necesitas? Eso está un poco apretado ¿Tú ya me entiendes? ¡Espueste a Linguini, por favor! Cuanto más rápido, mejor Lo harás muy bien Lo único que tenemos que hacer es saltar a por lo menos ¡Oh! ¡Ratas! ¡Atrás, cripturas inmundas! ¡Escoria ciudadana! ¡Atrás, he dicho! ¡Demonos! ¡A deslizarse, se ha dicho! ¿Qué es lo que pasa, coleguilla? ¿Necesitas ayuda? ¿Inspector de Sanidad? Menos mal Twitch está a salvo Y tenemos tiempo para avisar a las ratas ¿Qué es el poder? TORRE EFEL ¡Hola! ¡Mira quién ha venido! ¡Has vuelto! ¡Estaba a punto de jugar a Ratatouille! ¡Eh! ¿Y si jugamos a estar en la cocina de Gustos? Y Linguini ha sacado a las ratas antes de que llegue el inspector. Pero ahora Skinner está más furioso que nunca. Y sabe que el famoso crítico culinario Antón Ego irá esta noche a Gustos porque le encanta el Ratatouille de Remín. Y Skinner quiere arruinar el Ratatouille porque así Ego cambiará de opinión. Escribirá una crítica demoledora y tendrán que cerrar para siempre. ¡Skinner! ¡Viene hacia la cocina! ¡Va a estropear la comida de Remín! ¡Debemos detenerlo! ¡A la cocina! ¡A este ritmo no nos quedará nada con lo que cocinar! ¡Queda tan poco que casi puedo olerlo! ¡Gracias! ¡ さ! ¡A la cocina! ¡Hasta! ¡Gracias! ¡Salta y agarra esa cuerda! ¡Ah, sí, sí! ¡Eso está muy bien! Un profesional es lo que necesitas y aquí estoy yo. ¡Lo sabía! ¡Mira lo que he encontrado! ¡Deslízate! ¡Deslízate! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Deslízate un poco más! ¡Si no nos damos prisa, no quedará restaurante que salvar! ¡Estoy un restaurante! ¡Es hora de nadar! ¡Vamos! Espero que esta sea la clase de chapuzón que te deja más limpio. ¡Fuera de miga restaurante! ¡Quién no puede ir con prisas! ¡No vais a poner ni una de vuestras sucias garritas en mi cocina! ¡Skiller está fuera de control! ¡Tenemos que detenerlo! ¡Mira alrededor! ¡Quizá haya algo que puedas lanzar! ¡Lanza esa cosa hacia allí! ¿Qué es lo peor que puede ocurrir? ¡Matas en la cocina! ¡Es que el mundo se ha vuelto! ¡Mira alrededor! ¡Quizá haya algo! ¡Me encanta verte trabajar! ¡Esto es un restaurante! ¡No una tienda de mascotas! ¡Mueste a las alimañas! ¡Matas en la cocina! ¡Es que el mundo se ha vuelto! ¡Lanza eso! ¡Es así de increíble! ¡No una tienda de mascotas! ¡Skiller! ¡No! ¡Males a colores! ¡Tenemos que detener esta locura! ¡Matas en la cocina! ¡Es que el mundo se ha vuelto! ¡Mira alrededor! ¡Quizá haya algo que puedas lanzar! ¡Para ser! ¡Necesito una sopa para el señor Ego! ¡Qué gran equipo! ¡Solo tienes que decirlo! ¡Matas en las cloacas de las que salís! ¡Sí! ¡Decididamente es en esta dirección! ¡Matas en la cocina! ¡Es que el mundo se ha vuelto loco! ¡No bajas el ritmo! ¡Vamos a conseguirlo! ¡Matas en las cloacas de las que salís! ¡A este ritmo no nos quedará nada con lo que cocinar! ¡Es que el mundo se ha vuelto loco! ¡Volver a las cloacas de las que salís! ¡Esto es un restaurante! ¡No una tienda de mascotas! ¡Volver a las cloacas de las que salís! ¡Esto es un restaurante! ¡Eso es! ¡Deslízate hacia la curva! ¡Parece que lo hemos logrado! ¡Pero no querrá! ¡Esto es un escándalo! ¡¿Me oís?! ¡Un escándalo! ¡Trepa! ¡Como si tu vida dependiese de ello! Podría ser el caso. ¡Eso es! ¡Deslízate un poco más! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Casi hemos llegado! ¡No es tan mal! ¡Estoy en un restaurante de tres estrellas! ¡Me oís! ¡Tres estrellas! ¡Eso es! ¡Deslízate hacia la curva! ¡Deslizarse por la cuerda es incluso divertido! ¡Pero primero tienes que saltar! ¡Es hora de nadar! ¡Tenemos que cruzar a nadar! ¡Qué matas en la cocina! ¡Es que el mundo se ha vuelto loco! ¡Volver a las cloacas de las que salís! ¡Si no nos damos prisa no quedará restaurante que salvar! ¡Es que el mundo se ha vuelto loco! ¡No hay nada como una buena escalada! ¡Esto es un restaurante! ¡No una tienda de mascotas! ¡Sigue así! ¡Matas en la cocina! ¡Es que el mundo se ha vuelto loco! ¡Esto es un restaurante! ¡No una tienda de mascotas! ¡No hay tiempo para lamentaciones! ¡Matas en la cocina! ¡Es que el mundo se ha vuelto loco! ¡Volver a las cloacas de las que salís! ¡Squiner es el problema! ¡Pero nosotros somos la solución! ¡Matas en la cocina! ¡Es que el mundo se ha vuelto loco! ¡Volver a las cloacas de las que salís! ¡Esto es un restaurante! ¡No una tienda de mascotas! ¡Somos héroes! ¡Volver a las cloacas de las que salís! ¡Fuerte a las alimañas! ¡Esto es un restaurante! ¡No una tienda de mascotas! ¡El señor Ego quiere el ratatouille! ¡Has estado increíble! ¡Un profesional es lo que necesita! ¡Si hay que salir! ¡Si saltamos sobre las sandías! ¡Podemos llevárselas robando a los cocineros! ¡Esto es un restaurante! ¡No una tienda de mascotas! ¡Volver a las cloacas de las que salís! ¡Esto es un restaurante! ¡No una tienda de mascotas! ¡Oh, el señor Ego se está impacientando! ¡Si el señor Ego no recibe su comida, seguro! ¡Lingueini! ¡Te estás juzglando del trabajo de toda la vida! ¡Te gustó! ¡Sigue moviendo las patas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Parece que lo hemos logrado! ¡No hay normas de sanidad! ¡Desagradables rohetores! ¡Matas en la cocina! ¡Es que el mundo se ha vuelto loco! ¡Esto es un restaurante! ¡No una tienda de mascotas! ¡Me pregunto qué champú usa Linguini! ¡A veces es un poco abrumador estar bajo su gorro! ¡Parece a las animañas! ¡Parece! ¡No se lo comas! ¡Eres un demente! ¡Esto te... ¡Me encanta verte trabajar! ¡Esto es un restaurante! ¡No una tienda de mascotas! ¡Oh, no, no lo hagas! ¡Lanza esa cosa hacia allí! ¡Es lo peor que puede ocurrir! ¡Ni yo tinga! ¡Eso no ha sido nada! ¡Un contratiempo menor! ¡Se nos acaba el tiempo para detener a Skinner! ¡Está envenenado! ¡Se lo aseguro! ¡Ved a las brancas! ¡Que salís! ¡Fuerte a las animañas! ¡No toques eso, me ciego! ¡Si hubiese algo! ¡Está quemado! ¡Uy! ¡De eso te estoy hablando! ¡Equipo 1! ¡Atad a ese chef y metedlo en la nevera! ¡Equipo 2! ¡Limpiad este desastre! Eres una rata a la que no le afecta la presión. ¡Nele! ¡ible! ¡Vete! 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 ¡Fuerte! ¿Lo hueles? ¡Es el olor de la victoria! Y siempre te daré la bienvenida a mi cocina. Mi profe de educación física dice que todos podemos trepar por la cuerda. Le dije que poder no es lo mismo que deber. Me castigo con 20 abdominales. ¡Ey! ¿Quieres volver a jugar a Ratatouille? A mí también. Vale, yo seré Emil, el hermano de Remy. Y tú puedes ser una rata. Imagina que se desata una enorme tormenta. ¡El cielo de París se encapota! ¡Están cayendo chuzos de punta! El agua de lluvia se cuela por las alcantarillas. Las tuberías se llenan rápidamente. Pronto, las cloacas se habrán inundado. Pero, Chango, nuestro padre tenía preparada una barca llena de víveres para la colonia. Justo para esta emergencia. ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Esto va a inundarse de un momento a otro! ¡Aguanta, hijo! Primero hay que conseguir poner el bote a salvo en la colonia. Necesito que utilices esas manuelas y que luego abras las compuertas a nuestro paso quedaremos atrapados. ¡Es un bote! ¡No es un submarino! ¡Vamos! ¡No es por meter prisa, pero... ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Acuérdate de coger el queso y echarlo al bote! ¡Eso ha estado bastante bien! ¡Deberíamos volver a la barca! ¡Atascados! ¿Podrías echar una mano? ¡A mí nadie me gana a comer! ¡Envolvamos esto y regresemos a la barca! ¡Te he hecho una mano! ¡Mira por ahí! ¡Puede que haya algo a lo que puedas lanzar eso! ¡Ya casi estamos! ¡He encontrado comida! ¡Venga, venga, muévelo! ¡Propongo que nos vayamos antes de que esto se llene! ¡Vamos por aquí! ¡A lo mejor encontramos comida! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Oh, sí! ¡Cuando acabemos, te voy a preparar un plazo de basura riquísimo! Venga, vamos por aquí. Agua está subiendo... ¡Rápido! ¡Sí! Salta, agarra y desliza. ¡Sí! Parece que nos vamos a dar un bañito. ¡Esto va bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Comida podrida! ¡A mí me va bien! ¡En realidad soy un gran nadador y flotador! ¡El agua está subiendo mucho! ¡Eres una rata guay! ¡Por aquí hay comida! ¿Qué piensas tú? Echa un vistazo por ahí, a ver si encuentras algo a lo que tirarle cosas. ¡Mmm! Creo que hacen falta dos para abrir eso. ¡Eres una rata guay! ¡Ven! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡No! ¿Qué sucederá si giras esa cosa? No tengo ni idea de qué hacer con eso. ¿Y si le das un par de vueltas a esa válvula? ¡A lo mejor funciona! ¡Oye! ¡Así que todas esas cosas buenas que cuentan sobre ti son ciertas! ¡Mmm! ¡El agua está subiendo mucho! ¡Mmm! ¡El agua está subiendo mucho! ¡Mira dos de esas puertas que no se abren! ¡No! ¡No, no puede ser! Si hay algo que yo pueda hacer para que esto vaya más rápido, dímelo! ¿Cómo te ayudo? ¡Genial! Nos vamos a mojar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien, monami! ¡Eh! ¡Puede que si aprietas ese botón aparezca comida! ¡Suscríbete al canal! ¿Pedimos ayuda a Remi? ¡El agua está subiendo! ¡Rápido! ¡Esa cosa hace algo chulísimo! ¿No crees? ¡Mírate! ¡Rata, a sus órdenes! ¡Vamos a conseguirlo! ¡Eso ha estado bastante bien! ¡Cuidado con la corriente! ¡Muy bien, mon amig! ¡Es aún más divertido de lo que parece! ¡Venga, venga, muévelo! ¡Eh, espero que haya queso en la línea de meta! ¡Oye, la comida está aquí! ¡Estamos salvados! ¡Han llevado la barca hasta el otro lado! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! No lo habría hecho sin ti. ¡Buen trabajo! Papá ha dicho, ¡buen trabajo! ¡Este podría ser el día más feliz de mi vida! ¡Muy bien, la vida! ¡Yos vamos! Esto sí que es un festín de rata. ¡Lo hicimos bien! Oye, cuando te apetezca volver a jugar en las alcantarillas, ven a verme. ¡Hasta luego! ¿Tienes algo para picar? ¿Barritas de queso, manzanas o algo así? ¡Me alegro de verte! ¿Así que quieres repetir con Ratatouille? Volveré a ser una ratilla. Y jugamos a que... Skinner acaba de llamar al inspector de sanidad. Para que vea las ratas de gustos y cierre el local. Y Skinner ha atrapado a Twitch. Va a enseñársela al inspector como prueba. ¡Y el inspector pone a Twitch en un frasco! ¡Debemos llevarle el frasco a Twitchy para que saque a Twitchy! Entretendrá a Skinner y al inspector mientras sacamos las ratas del restaurante. ¡Deprisa! ¡Hay que deshacerse de las palomas! ¡Seguro que el agua las asusta! ¡Magnífico! ¡Vamos! ¿Sabes qué es lo que más me gusta de las películas? ¡Las palomitas que se caen! ¡Eres imparable! Belleza e inteligencia. Suerte nada más, supongo. Intenta no ponerte nervioso, Twitchy. O por lo menos, no tanto. ¡Sigue así! ¡Ah! ¡Rafa! ¡Que alguien llame a un exterminador! ¡Ah! ¡No siento mis piernas! ¡A deslizarse, se ha dicho! Tu padre es divino. ¿Has estudiado con Balanchín? ¡Trata a sus órdenes! ¡Ah! ¡Justo lo que necesitaba! ¡Deslizarse es mucho más fácil que andar! Perdón Pero he de decir que la segunda vez es bastante mejor Deberíamos ir un poco más deprisa Tuchi tiene mala cara Casi hemos llegado a donde le ingüí, ¿verdad? Dime que sí Tienes que asegurarte que esas trampas no dan daño a nadie Me alegro de que estés aquí, colega ¿Soy yo o Twitchy está un poco azul? No creo que eso sea bueno Tenemos que llevarle ese frasco al ingüí ¿Qué hacemos con los gatos? No te olvides de liberarte de los gatos Deberíamos ir un poco más deprisa Tuchi tiene mala cara Una vez aguanté la respiración durante todo un minuto ¡Un momento! ¿Cuánto tiempo lleva Twitchy ahí? ¿Qué te pasa? Podrías tirar eso allí, a ver qué sucede ¡Me gusta cómo vamos! ¿Qué? ¿Gatas? ¡Sí! ¡Salta, agarra y desliza! ¡Esto está un poco apretado, tú ya lo entiendes! ¡Encuentra, Linguini, por favor! ¡Cuanto más rápido, mejor! ¡Scove, ciudadana! ¡Atrás, he dicho! ¡Demonios! ¡Oh, vamos a tener que saltar! ¡Angar! ¿Qué es lo que pasa, coleguilla? ¿Necesitas ayuda? ¿Inspector de sanidad? ¡Menos mal! Twitch está a salvo Y tenemos tiempo para avisar a las ratas ¡Me gusta! Tducida ¡No! 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 ¡And scale! ¡V unbeliezen induce! ¡El temor tiro! ¡Incrito! ¡No! ¡No! ¡Esto hay que celebrarlo! ¡Has estado fantástico! ¡Ha sido divertidísimo! Cuando te apetezca volver a jugar por los tejados de París, ven a verme. Me encanta este parque, aunque me gustaría que la Torre Eiffel fuera de tamaño real. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 mis videos. son creados por mí. jugados y jugados y jugados por mí haciendo contenido original. gracias. Gracias. suscríbete para más. suscríbete para más.